Bienvenidos. Venid, acercaos y os contaré una historia. Una historia de un mundo extraño y de tres aventureros que lo cambiaron todo. Al principio solo había cubos, y la magia fluía por cada cara y por cada arista. Hasta que un día, Lena y Nakua aparecieron para empezar su aventura. Ambas empezaron solas, y poco a poco su conocimiento les trajo poder y control sobre el mundo cúbico. Sin embargo, el camino hacia la maestría es duro, y un pequeño error puede conducir al desastre. Algunos dicen que las casualidades existen, otros que el destino está escrito en los cubos. Sea como fuere, los caminos de ambas se encontraron. Ellas no lo sabían, pero en el momento en el que combinaron su conocimiento, plantaron la semilla de algo mucho más grande. ¿No es pensado en montarte algo? ¿Una fábrica o algo de esa vida de inmundicia? ¡Fábricas! Nakua dominó la taumaturgia y fue nombrada Archimaga. Lena desafió las leyes de la física creando una cámara atemporal y fundando una empresa altamente productiva. Pero había otra cosa que ellas desconocían y que las vigilaba entre las sombras. Tengo un amigo por correspondencia. Efric se vio seducido por las artes oscuras, y mientras nadie se fijaba, fue ganando poder hasta convertirse en un mago de sangre temible. Y como culmen de sus tenebrosos planes, desterró a Lena al exilio del tiempo y debilitó a Nakua robando la magia del mundo. Convertido así en el mago más poderoso del universo, Efric escapó. ¿O eso pensaba? Tras ese día, un gran mal se desató en todo el mundo. Caos, destrucción, asimetría, el autoproclamado Efric el Malo se alzó en el trono y trajo la desgracia en dos y tres dimensiones. Lo que Efric no sabía es que, oculta entre mapaches, Naku se cienciaba. Y llegó el día en que Naku junto a un grupo de intrépidos aventureros partió con una sola misión, derrotar a Efric el Malo. Su victoria fue agridulce, pues aunque derrotaron al poderoso mago, en el último momento, debilitado y arrepentido, volvió a escapar. Y de nuevo Naku fue tras él. Si ocurrió algo más aquel día, ya nadie lo recuerda. Con el paso de los años, la batalla se convirtió en leyenda. El legado de Efric el Malo se desvaneció, pero la magia oscura que él había despertado se quedó en el mundo sin nadie capaz de controlarla. Incontables años después de la muerte de Efric el Malo, una aldea irreductible decidió actuar contra la magia que los atemorizaba. El elegido fue Efric, descendiente de Efric el Bueno, hermano de Efric el Malo. Se adentró en el bosque oscuro y encontró las ruinas de la ya olvidada y más productiva fábrica que jamás hubo existido. La tecnología que allí se encontraba era antigua, pero todavía estaba operativa. Y la que tantos años llevaba encerrada fue liberada. Lena estaba viva. Juntos empezaron desde el principio y poco a poco aprendieron y combinaron la potencia de la tecnología con el poder de la magia, creando entre otros artefactos un portal aparentemente inofensivo. Pero la magia de portales es caprichosa y nunca sabes dónde o cuándo te van a conducir.